Bueno, hoy viene a tratamiento la solicitud de autorización para efectuar un leasing para la compra de inmuebles, bueno, en verdad, para la compra de inmuebles, maquinarias, etc. ¿Cuál es nuestro análisis y cuál es nuestra postura? En verdad, nosotros en esto, como Frente Justicialista para la Victoria, queremos sentar bases de coherencia. Si nosotros hemos pasado el año diciendo no se prestan los servicios, faltan contenedores, faltan maquinarias, nosotros no podemos no acompañar esta posibilidad que a muy bajo interés le va a dar la posibilidad al Estado municipal. Respecto al parque tecnológico, ¿qué puede comentar? No, lo del parque tecnológico, en realidad, es el cambio de denominación de las tierras en donde va a estar ubicado el polo tecnológico. Lo que nosotros queremos es tomar un tiempo de espera para ver de cuáles son las hectáreas en cuestión. Nosotros sabemos, por la historia que tenemos en la municipalidad, que siempre las asociaciones de ambientalistas han hecho una seria reserva respecto de la ocupación de estas tierras. Bueno, estamos a punto de celebrar la última sesión de este año. ¿Cuál es su balance del año legislativo? Mire, mi balance tiene que ver con que si uno tiene que caracterizar la función del Consejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo respecto del Consejo Deliberante, yo podría decir que se ha generado una cuestión inédita que, además, en mi situación, que he estado 10 años aquí, no había ocurrido antes. Y es el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el desempeño y las funciones del Poder Legislativo, que le hemos podido vivir en dos o tres situaciones, que, además, han aplicado todo eso que fue cuestionado por el Frente para la Victoria, se está aplicando en este Consejo Deliberante. Desde que el Consejo se ha constituido en una escribanía con una mayoría automática que la obtienen a través de los 8 votos del Frente Cambiemos, de los 2 votos del masismo, han aplicado la mayoría automática para cuestiones, para decisiones fundantes para la Municipalidad de Paraná, desde una emergencia administrativa y judicial, desde la venta, compra, venta de inmuebles, endeudamiento en 1.250.000 dólares, oferta de terreno, la verdad, la verdad que sí, eso no es avasallamiento. Y, bueno, esta cuestión del tratamiento a libro cerrado, el tratamiento a libro cerrado. Nosotros asistimos ayer, antes de ayer, a una sesión en donde se aprobó el presupuesto. Y, la verdad, otra cuestión inédita se dio allí, que uno de los concejales, creo que era la miembro informante, pidió que no se leyera el articulado del presupuesto, que es la herramienta, la herramienta esencial de todo gobierno municipal. En verdad, estamos azorados con tanta, digamos, con esta cuestión que se maneja pura y exclusivamente con una mayoría automática, que en verdad no tiene ni una propuesta a favor ni en contra.